¡Hola a todos! Hoy os traigo un test para poner a prueba tus conocimientos generales. Así que no te pierdas este test de 30 preguntas de cuánto sabes sobre cultura general. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Antes de empezar, te recuerdo que me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal si no lo has hecho aún, dándole un buen like al vídeo y activando la campanita de notificación. También puedes seguirme en mis diferentes redes sociales, cuyos links están en la descripción del vídeo. ¡Ahora sí! ¡Comencemos el test! ¿Qué nombre recibe esta flor que se vuelve traslúcida al contacto con el agua? ¿Flor lluvia, flor esqueleto o flor agua? ¿Flor esqueleto, también conocida como flor cristal? ¿Cómo se llama la única mujer que estuvo casada con Elvis Presley? ¿Prisisla, Débora o Lisa Marie? ¡Prisisla! Según la Biblia, ¿cuántos años vivió Matusalén? 851, 969 o 1017. 969 años. ¿Qué hormona es conocida como la hormona del hambre? La irisina, la somatropina o la grelina. ¡La grelina! ¿De qué país fue emperatriz Isabel de Baviera, mayormente conocida como Sisi? ¿Austria, Alemania o Rusia? ¡De Austria! ¿Cuál de estas montañas no es un volcán? ¿El Everest, el Popocatépetl o el Etna? ¡El Everest! ¿En qué deporte destacó el conocido Dan Marino? ¿En el rugby, en el fútbol americano o en el béisbol? ¿En el fútbol americano? ¿Qué filósofo murió de un ataque de risa provocado por su propio chiste? ¿Cleantes, Zenón de Sitio o Crisipo de Solos? ¿En qué tres países se ubica el Monte Roraima? ¿Brasil, Bolivia y Perú? ¿Venezuela, Brasil y Guyana? ¿O Bolivia, Paraguay y Brasil? ¿En Venezuela, Brasil y Guyana? ¿Quién es el autor de la escultura llamada Virgen con Velo? ¿Miguel Ángel, Giuseppe San Martino o Giovanni Strasza? Giovanni Strasza ¿Cómo se llama la mutación genética que causa que los ojos sean violetas? ¿El síndrome de Rett, el síndrome de Gilbert o el síndrome de Alejandría? ¿El síndrome de Alejandría? ¿En qué año fue creado el famoso héroe de los cómics, Superman? ¿En 1912, en 1953 o en 1938? ¿En 1938? ¿En qué ciudad fue sepultada la galardonada científica Marie Curie? ¿En Varsovia, en Berlín o en París? ¿En París? ¿En qué país se encuentra el lago más claro del mundo? ¿En Nueva Zelanda, en Noruega o en Haití? ¿En Nueva Zelanda? ¿Cómo se llamaba la criatura mitad toro y mitad serpiente en la mitología griega? ¿Hipalectrion, Ophiotauro o Minotauro? ¿De qué continente es originario el deporte llamado Kavadi? ¿Asia, África o América? ¿De Asia? ¿Cuántos dientes incisivos tenemos los humanos? ¿Cuatro, seis u ocho? ¡Ocho! ¿En qué país existió una organización política y militar conocida como Movimiento 26 de Julio? ¿En México, en Cuba o en Colombia? ¡En Cuba! ¿En qué país se encuentra la zona natural llamada Pamukkale? ¿En Nepal, en Rumanía o en Turquía? ¡En Turquía! ¿En qué capa de la piel se aloja la tinta de los tatuajes? ¿En la epidermis, en la dermis o en la hipodermis? ¡En la dermis! ¿Quién es el autor de la novela El Evangelio según Jesucristo? ¿O César Amago, Julio Cortázar o Jorge Amado? ¡O César Amago! ¿Qué vacuna creó y anunció Jonas Salk en el año 1955? ¿Contra la poliomielitis, contra la varicela o contra la viruela? ¿Contra la poliomielitis? ¿Quién es el tenista que se muestra en la imagen? ¿Roger Federer, Nafa Nadal o Novak Djokovic? ¿En qué país se encuentra el volcán Chico, conocido como el ombligo del mundo? ¿En Guatemala, en México o en Honduras? ¿En México? ¿Quién es el autor de la novela Crónica de una Muerta Anunciada? ¿Pablo Neruda, Gabriel García Márquez o Juan Rulfo? ¿Qué animal es considerado el ingeniero del medioambiente? ¿La hormiga, la araña o el castor? ¿El castor? ¿Qué banda es conocida por su álbum The Dark Side of the Moon, Led Zeppelin, Pink Floyd o Metallica? Pink Floyd ¿Qué país le regala a Reino Unido un árbol de Navidad cada año, desde 1947? ¿Francia, Noruega o Bélgica? Noruega ¿Cuál es la carretera más larga del mundo? ¿La carretera transiberiana, la carretera panamericana o la carretera transafricana? La carretera panamericana ¿De qué color es la tanzanita? ¿Cuyo único yacimiento está en Tanzania? ¿Azul, verde o amarilla? Es azul ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? ¿El hierro, el bronce o el cobre? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios Y bueno familia, hasta aquí este test de cultura general Espero que os haya gustado mucho y hayas aprendido algunos datos interesantes Si fue así, recuerda dejar tu like Suscríbete al canal si no lo has hecho aún Y darle a la campanita de notificación Para que te avise cada vez que suba un nuevo reto Si quieres ver otros test de cultura general que hay en el canal Recuerda siempre revisar la descripción del vídeo Pues ahí vas a encontrar los links que te llevará a vídeos relacionados directamente Ahora me despido de ustedes Les mando un enorme y cariñoso abrazo a todos Y nos vemos en el próximo reto